Señora cocinera le estoy viendo aquí una cosa que me está dejando con la boca abierta esto es un pedazo perejil que vamos que tiene una pinta de fresquito 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 impresionante a ver a ver cuéntenos. Mira la diferencia es que ese perejil yo lo compro en el mercadillo agricultores, ese perejil hoy mismo tiene una semana. ¿Una semana? Una semana si tiene ese perejil. Madre mía. Suelo comprarlo allí porque es más fresco, verás que tiene las hojitas un poquito amarillas y tal, lo que llamamos ecológico, se cultiva al sol. Entonces que pasa pones un territo de agua como pongo yo y después lo cubres con un plástico, la bolsita y se mete en el freezer. Este tiene una semana. Madre mía que pinta de rico y esto a ver, a ver, esto se puede, a ver, si, 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 si. A ver, pátame un trocito ahí para... Vamos a partir un trozo. Hombre una hojita para... Una hojita. A ver, a ver, a ver, a ver. Mmm. El olor, que pena que la cámara no pueda no tenga para el tema que... Mmm. El perejil ahora todavía está verdito, pero una vez empiece a estuar el olor, yo intento gastarlo en la semana, pero una vez se empiece a poner un pelín amarillo, hay que tirarlo ya, pues ya es tóxico, pero ahora todavía está una semana y está conservado. O sea que el perejil si se mantiene, o sea, yo lo mantengo siempre así, en un tarrito con agua, la curvo con una bolsita y dura hasta 15 días. Vale, y el perejil cuando está amarillo no es recomendable por ejemplo ponerlo en tortillas españolas y nada por el estilo, ¿no? Puede ser hasta tóxico, no, no. Vale, hay que cogerlo. Se tira, se tira. Se tira y vamos. Por eso hay que utilizarlo en la semana. Madre mía, qué buena pinta, Dios mío.